¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy les traigo un juego fantástico de carrera de carros en rampas aéreas y este juego se llama Crazy Car Drive. Vamos a desbloquear autos más deportivos, más potentes y por supuesto más atractivos. Acá estos son los obstáculos que les hablaba amigos. Un ancla gigantesca, varios barriles que se encuentran en el centro de la pista que impiden nuestro recorrido, pero acá es donde tengo que estar bien concentrado y evadir todos estos obstáculos. Y acá justamente esa rampa que les comentaba. Acá he realizado este salto fantástico para poder llegar del otro lado de la rampa. Muy bien, he logrado salir de ese túnel gigantesco y ahora sí puedo seguir avanzando a toda velocidad. ¿Sigo avanzando? ¿Qué ha sucedido amigos? No puede ser. He perdido el control de mi auto e ido a chocar directamente con esta señal de tránsito. Afortunadamente mi auto puede avanzar como que si nada hubiera pasado, así que sigo conduciendo a toda velocidad. Otro salto fantástico para poder llegar a la meta. ¡Oh! No puede ser amigos. No he calculado de una forma correcta y he ido a chocar con unas señales de tránsito, pero ahora sí he llegado a la parte de la meta y con esto he completado el primer nivel. Ahora voy directo hacia la segunda misión. Me estoy dando cuenta amigos que esta pista la estoy recorriendo a una pista de aérea en el desierto. ¡Wow! Algo fantástico que esta avioneta nos está ayudando para poder unir las dos pistas. Así que ha sido muy útil esta avioneta. He pasado sobre la avioneta amigos y eso me ha ayudado a poder llegar del otro lado de la pista y continuar sin ningún problema. Acá tengo otro obstáculo. Como se pueden dar cuenta, conforme vaya avanzando de misiones van apareciendo nuevos obstáculos. Acá he logrado evadir a un nuevo obstáculo. Acá tengo una ancla gigantesca. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro obstáculo amigos. He logrado evadirlos sin ningún problema. Así que sigo avanzando rápidamente. Debo tener mucha precaución con esas anclas gigantescas. Ya que como se pueden dar cuenta amigos, un golpe certero de esas anclas seguramente me mandaría al vacío. Y caería sobre la arena que se encuentra acá en el desierto. Y tengo una vista espectacular desde aquí arriba de este helicóptero que controla nuestro recorrido. Y por supuesto, vean estas montañas gigantescas repletas de mucha arena. Este salto ha sido fantástico amigos. He acelerado a toda velocidad para poder llegar al otro lado de la pista. Muy bien. Buen trabajo. Con esto he completado una misión más. Ahora voy por la siguiente misión. ¡Wow! Vean amigos. Esta rampa gigantesca. Al no más iniciar esta misión se encuentra esta rampa. Hay demasiados obstáculos que impiden que pueda tomar mucho más impulso y así poder salir de esa rampa. Pero no es obstáculo. Voy a intentarlo. Muy bien amigos. Estoy acelerando. Sigo acelerando. Estoy a punto de salir. ¡Sí! He logrado salir de esta rampa sin ningún problema. ¡Cuidado! Vean amigos. He perdido el control de mi auto. Espero poder restablecerme lo más rápido posible. ¡Vamos! 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 Aún sigo girando. Estoy totalmente perdido. Ahora sí. He logrado restablecerme amigos. Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y ellos son... Mauricio. Moisés Mujica. Alex Navarro. Isaac Reyes Rodríguez. Y Salomón. Saludos especiales amigos. Amigos. Y con esto he llegado al final de este juego fantástico y fenomenal. Donde me he divertido mucho evadiendo todos los obstáculos. Y por supuesto realizando saltos geniales en esas rampas gigantescas. Así que los espero en un próximo videojuego. ¡Hasta luego amigos!